Ahora vamos a ver a Shawn, caballero de Andrómeda, buen personaje. ¿Saben lo que creo? Creo que también he tenido a... Me acuerdo de las cadenas, me acuerdo mucho de las cadenas, creo que también lo he tenido. Pero no he tenido a todos. Ahí está, ¿qué tal? ¿Estamos bien o no? Caballero de Andrómeda. Con mucho cuidado siempre acá, para no malabrar la cajita. A ver, muchos coleccionistas, la caja es importante. ¿Qué tal? Ahí está. Nice. Nice. Tenemos el manual. Esas manchitas me parecen medias vintage. O... Quién sabe. Pero vamos a ver. Ahí están los corgis de nuevo. Son hacer adorno más que todo, son mucho cuidado. Entonces vamos a ponerle armadura. Ahí, abre, metal. Mucho cuidado. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a poner su cinturón. Ahí está, está quedando muchachos, muy importante, me encanta cuando entra así sin que haga el clap, entran así smooth. Bueno creo que éstas van acá, sí, como vemos ahí los colores están un poco desgastados ahí, entonces vamos a seguir acá, vamos a ponerle las sombreras, que son siempre parte importante. Así con éstas no puedes hacer un stop motion porque tomaría siglos o bueno, se puede hacer, pero yo no creo que me atrevería. Vamos a ponerle ahora las cadenas, éstas sí son bien cool, una y dos, ¿qué tal? Entonces la de círculo va en ésta, supuestamente, ahí está, otro bien. La de la flecha va acá. Esta vez no me voy a olvidar de esto, siempre me olvido de esto, de esta vez no. Y al último le vamos a poner ya los, el casco, que es súper importante, súper chévere. Ahí está. Las cadenas y el casco, importante. Y el último es Seiya, caballero de Pegaso. ¿Qué tal? A ver, éste sí creo que no lo he tenido. También muy contento, muy contento de tenerlo ahora. Entonces empecemos, empecemos a abrirlo. Ahí estamos. Colores brillantes. ¿No? Sí, ¿para qué? No le tengo nada que envidiar a los otros, a los otros. En verdad. A ver, caballero de Seiya. ¡Ah! Qué maravilla, en verdad. Sí, éste definitivamente nunca lo tuve. Nunca lo tuve, estoy contento ahora. He tenido Shiro, Yoga, Sean, no Fenix. ¿Qué más se puede pedir? Otra cosa, bueno, como ya han visto, mi canal, los juguetes de Mari y justo hoy me acabo de dar cuenta que sí, estoy usando el gorro y una camión polito acaba de Volver al Futuro 2, que los dos son de Volver al Futuro 2. Obviamente por mucho tiempo, Volver al Futuro 2 fue mi película la que más me gustaba de la trilogía. Obviamente sin la número uno no se puede hacer nada y la número uno es increíble. Pero ya hablaré en otra oportunidad sobre Volver al Futuro. Tengo ahí un par de cositas que voy a abrir. He salido un juego de mesa hace poco y le voy a hacer un review. Ya vendrá muy pronto. Acá tenemos el caballero de Pegaso. ¿Qué tal? Está nice, ¿no? Bueno. Y bueno, acá está. Vamos a ver el manual. Y empecemos. Empecemos con cuidado, ya como les digo, siempre mucho cuidado con estas piezas. Ahí está. Cinturón. Siempre importante. Vamos a poner acá los pies. De nuevo entra suavecito. Ahí está. ¿Qué tal? He visto por ahí el álbum en internet. He visto los Chippy Tats. ¿Te acuerdas de los Taps? Eso lo tengo en el bucket list. También sería un sueño tener los Taps. Un sueño increíble. Entonces, si alguien me avisa, si alguien los tiene también por ahí, me quiere dar un precio bueno. No se olviden de estos. Nunca. Ahí está. Le ponemos el casco ahora. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es increíble, en verdad. Y bueno, acá tenemos ya a los cinco caballeros del Zodíaco, los personajes principales. Como les dije, estoy muy contento con la calidad mitad plástico, mitad metal. En verdad, son increíbles. Están maravillosos. Y como se pueden haber dado cuenta, estoy acá con mi casco de Dragon Shiro. Que lo usé el año pasado en Comic Con 2019. Bueno, el casco era lo principal que tenía. Bueno, acá va una foto. Ya, ojalá que más adelante ya pueda tener la armadura completa. Y bueno, gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse, de darle like. Bueno, darme ahí sus comentarios a ver qué opinan. Y bueno, no se olviden de decirme a ver qué más quieren que le haga review. Otro unboxing, a ver si lo puedo conseguir. Obviamente ahí están bienvenidos. Recuerden, estos son los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari. Y gracias.